La brecha que existe entre Estados Unidos e Israel parece estar acentuándose. Y el mayor interrogante en este momento es si esta brecha podría hacer que cambie la política de alguno de los dos países. Parecería que la política de Israel no ha cambiado a pesar de la presión de Estados Unidos. ¿Puede que cambie o estará cambiando sin que lo sepamos? No creo que la política de Israel vaya a cambiar. Pero la pregunta más importante es si la política de Estados Unidos cambiará. El presidente Biden está sometido a una enorme presión pública y electoral. Ya que habrá elecciones en noviembre. Lo que no se sabe es si el presidente Biden finalmente trasladará esa presión a Netanyahu, a Israel y a su accionar en Gaza. No hay indicios claros de que pueda suceder. Y creo que también dependerá del tiempo. Dependerá de la capacidad de Israel de conseguir algún tipo de victoria en Gaza lo suficientemente rápido. Es poco probable. Y por supuesto que también hay negociaciones en curso. ¿Sabemos si hubo algún avance en esas negociaciones, Ida? ¿Conocemos los pormenores de esas negociaciones? ¿Se sabe algo sobre la liberación de más rehenes y un posible alto el fuego? De hecho, sí tenemos novedades. Durante los últimos 10 o 15 días, los israelíes habían rehusado formar parte de las negociaciones. Pero hoy sí lo harán. David Barnea, director del Mossad, que es la agencia de espionaje de Israel, viajará a Doha en Qatar para tratar de avanzar con este asunto. Lo que ha obstaculizado las cosas hasta ahora es la insistencia de jamás para que cualquier acuerdo que haya incluya un alto el fuego permanente y la insistencia de Israel para que cualquier acuerdo que haya no contemple dicho alto el fuego. Al parecer, se está diseñando un proceso compuesto por dos o tres etapas, y en la primera de ellas no será necesario comprometerse a un alto el fuego total. De esta manera, podría haber un intercambio de unos 30 o 40 rehenes israelíes que se encuentran en Gaza, a cambio de cientos de prisioneros palestinos que están retenidos aquí en Israel. También se contemplaría un aumento importante de la ayuda humanitaria y un alto el fuego que podría extenderse unas seis semanas.